Mi objetivo no es hacer los expertos, pero sí por lo menos que lo usen, que usen el equipo que tienen ahí, ¿no? Ojo, yo aprendí ecografía cuando ni siquiera era residente, ¿no? En 2004, cuando tenía que subsistir como médico general, porque la consulta médica, no sé si ahorita se irán pagando igual, costaba 5 soles. Entonces, para ganar algo, para subsistir, tenía que atender más consultas, ¿no? Entonces dije, ah, esto me interesa, yo no soy radiológico, pero me interesaba el tema de ecografía, aprendí y empecé a trabajar como ecografista, ¿no? Hasta que ni sea la residencia. Y por ecografía tampoco era que era mucho, ¿no? Lo que más se llevan son los dueños del ecorafo o del centro. En ese momento creo que me pagaban 12 soles por ecografía. Pero, a ver, es algo más, ¿no? O sea, hacía más ecografía que consultas. Porque trabajaba, no, no, no por mi elección, ojo. Era porque trabajaba en, no sé si conocen, impares se llama, ¿no? Que es un centro más de atención de la mujer, ¿no? Entonces, los que tenían consultas full eran los ginecólogos que mandaban ecografías y hacía más ecografías ginecológicas. Pero, cuando llegué a la residencia, obviamente de medicina interna, tenía pacientes que necesitaban ecografía, ¿no? Y las citas, si ahora son difíciles, quizás en esa época era peor. Solamente había dos ecografías. Y dos equipos, nada más, ahí en el pabellón, en el Oscar Soto, ¿no? Cuando empecé a rotar por la UCI, enteré que había ecógrafo ahí, entonces hablé ahí. Alguna vez que necesitaba hacer ecografía a un paciente, lo hacíamos ahí, lo llevábamos al paciente. Alguna vez también, no me acuerdo si del residente o ya de asistente, cuando trabajé en emergencia, cuando era en el sótano también, no había ecografía, no había ecografista. ¿Por qué? Porque en esa época no había problemas, no había contratos, no lo sé. Pero había guardias enteras que no había ecografía. Entonces teníamos un paciente con duda, ¿no? Distensión abdominal, eracitis, eracitis. El cirujano, para mí era peritoneal, textual. Y el cirujano no, pues, quiere una prueba, ¿no? Quiere la tomografía. Entonces tenía residuo, ¿no? Eso puede ser cirrótico. Le hablaba de ecografía, pulso, heces. Entonces con eso ya fui a... Pero ojo, ¿no? Porque yo podía tener la duda, ¿no? Que esto sea distensión por obstrucción intestinal, que yo puse este intestino. Pero lo que yo vi era líquido. Adominal. Puse ese líquido y salió, era una perforación, ¿no? Una perforación de una... No me acuerdo si era apendicitis, claro. Un apendicitis, ¿no? No necesité la tomografía. Y eso que toma tiempo. En esa época no había tomografía por sí, etcétera, ¿no? Si ustedes saben hacer algo, ahora ya estamos haciendo un poco más de otras cosas, ¿no? El tema de apografía articular, etcétera. No es que ahí me he diseñado, ¿no? Tengo el equipo. Tengo los pacientes. Tengo la necesidad de... Y si no sea algo, lo busco, ¿no? Por ejemplo, a mí no me enseñaron este tema de la PBC, la Benacaba, donde me enseñaron ecografía, ¿no? Yo no la aprendí en internet y luego lo apliqué y lo busqué, ¿no? Y ahora lo enseñamos en los cursos que tenemos de ecografía, que hacemos a algunos alumnos de pregrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se lleven hoy día a día? Primero que esto es un estudio no invasivo. Sí necesitan conocimiento de anatomía, ¿no? O sea, si no se acuerdan de anatomía, que muchas veces es así, que la llevaron el segundo año, y después, si no son cirujanos, no se acuerdan. Necesitan repasarlo, ¿no? Y el PUCUS lo pueden hacer en la cama de su paciente. No necesitan necesidad de trasladarlo. Las ecografías que hacemos en el pabellón son así, ¿no? Sacamos el ecógrafo de la oficina y lo llevamos a la oficina. Y siempre debe ser ante una pregunta. Por ejemplo, la última ecografía que hicimos en el pabellón la semana pasada o hace dos semanas, ¿no? Era un paciente que, o una paciente, pero hasta ahorita no dicen nada, que tiene... Está mal, luce mal, ¿no? El dolor abdominal. El problema es que es que he hecho hablante y no da muchos datos, ¿no? Y la tomografía sale un quiste. Con una imagen quística, yo vi la tomografía, a mí me parecía quiste. Pero le informaban como absceso. Entonces había la duda, ¿no? Entonces me piden hacer la ecografía. Efectivamente se ve el quiste que medía, creo que, 10 milímetros o 15 milímetros. Pero había otra cosa, ¿no? Como una masa ahí, ¿no? Entonces no era... Que no se veía en la tomografía, ¿no? Entonces, es mejor ahí que se haga una tomografía para definir esa masa que está... Que sí parecía efectivamente un absceso, pero no la imagen que tenía tomografía. Porque la tomografía era de 15 días antes, ¿no? Y el paciente puede variar en ese lapso. Pero también se pudo usar para guiar. Si no hagamos los procedimientos ahora ciegas, como decía en lo pasado, ¿no? Porque esto es más seguro para el paciente. Como no es que yo soy un experto y me he hecho mil funciones lumbares, o mil toracosentesis. Ha pasado, ¿no? Hace dos años, se han hincado hígado, han hincado y no sacado líquido, porque no era líquido, sino era una telectase. Es una determinada trombosis, sencillo. Entonces, Fabián también, ¿no? Cuando hace 5 o 6 años, una paciente con edema, no era claro, no era doloroso, no era... Mira celulitis, se le dio la dos cosas, ¿no? Antibiótico es la clásica, ¿no? Si no sé, le doy antibiótico y antipomulación. No pierdo ahí, ¿no? Pero sí puedo perder. Si no es trombosis, lo voy a poner a riesgo de sangrado con guarparina 3 meses, 6 meses. Entonces, le hicimos la ecografía y no había trombo, no le tenía necesidad, se le retiró la guarparina, y se fue de alta con un ya terminal antibiótico. Pues no es difícil hacer eso. Y también para pacientes en emergencia, evaluar pacientes, la bulimia, la avena Cava está ahí nomás, la pueden medir, ver la colapsabilidad y estimar la PDC, hay un cuadro de eso. O pueden buscar en internet está de libre disposición. Entonces, pueden hacer varias cosas con el equipo. No solamente, digamos, evaluar el hígado, los niños, pero varias cosas que tienen su paciente. Ojo, porque el examen físico ahora ya es muy poco sensible, ¿no? porque ya cada vez hay mayor obesidad y es difícil evaluar la matriz desplazable. Es muy difícil. Hay confusión muchas veces, ¿no? Porque la grasa también puede sentirse como mate. Y no es difícil, ¿no? Es algo que se puede aprender y lo enseñamos a alumnos de quinto. ¿no? ¿no?